Lectura del libro de Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz A los que habitaban tierra de sombras una luz les brilló Hiciste grande la alegría, aumentaste el gozo Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar Como se alegran al repartirse el botín Porque como hiciste el día de Madian Ha roto el yugo que pesaba sobre ellos La vara que castigaba sus espaldas El látigo del opresor que los hería Porque un niño nos ha nacido Un hijo se nos ha dado Sobre sus hombros descansa el poder Acrescentará su soberanía con una paz sin límites Sobre el trono de David y sobre su reino Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho Desde ahora y por siempre El amor ardiente del Señor lo realizará Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Alabad siervo del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre ¿Quién como el Señor ¿Quién como el Señor Dios nuestro Que se eleva en su trono Y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Levante el nombre del Señor Para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Evangelio según San Lucas En aquel tiempo El ángel Gabriel Fue enviado de parte de Dios A una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada con un varón Llamado José De la casa de David Y el nombre de la virgen Era María Habiendo entrado donde ella estaba Le dijo Salve Muy favorecida El Señor es contigo Ella se turbó al oír estas palabras Y se preguntaba Qué significaría tal salutación Y le dijo el ángel No temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Y he aquí Concebirás y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará El trono de su padre David Y reinará en la casa de Jacob Para siempre Y de su reino No habrá fin María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual También el ser Que va a nacer Será llamado Hijo de Dios Y he aquí Tu parienta Elizabeth También ha concebido Hijo en su vejez Y este Es el sexto mes Para ella La que era llamada Estéril Porque para Dios Ninguna cosa es imposible Dijo entonces María He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se retiró de su presencia La sierva del Señor La sierva del Señor La sierva del Señor